Muévete por Venezuela En el Caribe hay una tierra bella Tierra que nos hace seres únicos Y aquí vivimos con derecho a libertad Ella es mezcla de todo en uno Muévete por Venezuela Santa Montaña, Mar y Sol Muévete por Venezuela Gente bella con ritmo y mucho sabor Muévete por Venezuela Muévete por Venezuela